Uno de los compositores de música clásica contemporánea más reconocidos de Hispanoamérica. Como músico, pienso que los músicos debemos recurrir a los poetas y a los literatos para aprender un poco más de nuestro propio oficio, de nuestra propia profesión. Heredero de la tradición de Carlos Chávez. Me considero muy afortunado de que hayan coincidido en el mismo lugar Carlos Chávez y Rodolfo Halter. Imaginaria. Épica de la cultura mexicana. Mario La Vista. La Ruptura. Primer aniversario luctuoso de Mario La Vista. Estreno viernes, 18 horas.